Este viernes a las 9 de la mañana comenzó la campaña llamada No vendas tu voto, organizada por empresarios lerdense Asociación Civil. La campaña consiste en repartir 200 calcamonías en las calles de Lerdo, en tres puntos principales. Comenzaron sobre el boulevard Miguel Alemán, luego en el avión de Saravia, para concluir en el centro del municipio de Lerdo. El presidente de LAC, José Félix Soto, comentó que el 70% de las calcamonías las pegan en los automóviles y las que restan las entregan a los ciudadanos para que las peguen en otros lugares. El objetivo de la campaña es promover el voto, y no por algún candidato en específico, sino por el de su preferencia. Por el contrario, buscan que si antes los ciudadanos vendían su voto, ya no lo hagan. Vemos que le está pegando mucho a la ciudadanía el que lleguen y les ofrezcan algo basado en la necesidad de la gente, que lamentablemente la gente tiene mucha necesidad y en ocasiones no lo piensa. Entonces ahorita es eso, que lo piense, que no venda el voto, que valore su voto, porque su voto vale más que lo que puedan ofrecer. José Félix recordó que durante la campaña que realizaron previo a las elecciones anteriores, los ciudadanos creían que formaban parte de algún partido, pese a la explicación que se les daba del objetivo de la campaña. Esta campaña la promovieron también en los negocios, para que los empleados no se vieran forzados en votar por un candidato determinado. Con información de Gresel Naguiano para Meganoticias, Karen Saldinas.